Hey, buenos días compas, bienvenidos al vlog del día de hoy lunes, y empezamos la semana bien con todo, ahora vamos a salir un poquito más temprano, lo normal, es ahorita haciendo un chingo de ruido con su pinche maquinita esa, muestra y no ahorita mi sanguchito que me hizo Claudia, que por cierto Claudia, si es que ves este video porque creo que ya ni vi los vlogs, no, pero muchas gracias por atenderme muy bien, envidiosos los días de fuera que no tiene una novia como yo, ah, pero la verdad es que hice la reforma, hice todo mi desayuno y mi, y mi lonche, aquí está al lado, y en la noche ya, ya bien tarde no manches, pero bueno, total, voy a salir ahorita rápido, que llegué bien temprano, no tuve tiempo de salir en ninguna parte, en un momento pues de la, en la avenida para acá, porque no me tocó línea, no me tocó tráfico, no me tocó nada, falta todavía, bueno, faltaba media hora todavía cuando llegué aquí, y faltan ahorita 20 minutos, pero bueno, pues vamos a bajar después de esto, así que al rato después del trabajo nos vemos, bye. Y bueno pues compas, ya salí de el trabajo, y después del trabajo me mandaron, no, salí una hora después de la hora que supuestamente iba a salir, que eso me quedé como que, ah, no manches, que mamá, ah, y pues bueno, ni pedo, dije, bueno, una hora más, jeje, yo como que, ok, está bien pues, o sea, está bien, más dinero, pero a la vez como que, no manches, yo tenía planeado salir más temprano, ¿no? Pero bueno, en fin, eso pasó, pero después se me mandaron a que me hiciera una prueba de tuberculosis, que esa ya la tenían, nomás era, ah, lo, como de mí ya me hicieron esa prueba, yo me, yo ya me he hecho esa prueba, lo, lo único que hacen es, ah, me escanean, bueno, toman rayos X, más bien, escanean como si fuera un pinche papel, ah, me toman rayos X del, del, del pecho, así como del, de la cintura para arriba prácticamente, pero prácticamente es lo que ocupan es el pecho, ¿por qué? No sé, pero Simón me dijo nomás a Tomón, a, respira profundamente, lo mismo porque lo repetí ahorita, pero respiré, pues acá, pues, y Simón me escaneó esa madre, entré y salí como en menos de media hora, y pues sí, ahorita ya estoy esperando que salga clave, sale a las 5, como pueden ver aquí son las 4.49, y pues bueno, nomás en lo que sale 10 minutos más, voy a estar en mi teléfono un ratillo, y pues Simón, pero bueno pues compas, al rato nos vemos, cuídense mucho, todo claro, nada, pero sí está, vamos a, vamos a ir al gym ahora, por cierto, a mi hermana ahora la operaron de la banda gástrica, que se dice así, ¿no? esa madre, el gastric bypass, o así, pues que te, como se dice, te cortan la parte de tu estómago, no sé como chingados, funciona esa madre, pero Simón, ay, que ya no puedes comer nada, comer de un poquito, y total, Simón, le hicieron esa madre, y qué bueno que salió muy bien, todo salió muy bien, exitoso, sí, pues puedes hacer esa operación, y pues sí, va a empezar como una nueva etapa de su vida, una nueva era, o sí, pues totalmente diferente, y espero la vaya muy bien, pero bueno pues compas, eso es todo, pues al rato hablamos otra vez, eso es todo como dije, no pues, ahí. No hemos ido al gym, pero como compramos andado. Y acá también hay. Hey, buenos días compas, bienvenidos al vlog del día de hoy, ahora es miércoles, no manches, miércoles si todavía no subo video a mi canal de vlogs, fue la excusa, no he tenido tiempo, la verdad, no he tenido tiempo, llego a mi casa prácticamente, nomás a arreglar mi maleta, arreglar mis cosas, y toda esa onda, y a dormir, porque si no, agarro muy poquitas horas de, de, para dormir pues, y, y el resto del día, o así pues al siguiente día no voy a andar bien, voy a andar bien cansado, no voy a poder dar todo en el trabajo, y mi todo, especialmente en el gym, porque ya cuando llegas a esa hora ya es como que, estoy durmiendo, o no traigo energía, o lo mal no quiero, y no me gusta eso, porque me gusta llegar al gym, y en el trabajo estar también con todo, pues así pues de que capaz se puede decir de, de la sierra, no, capaz de hacer todo pues, pero bueno, a ver si me puedo ir acostumbrando poco a poquito, a ver si no, pero, si, pero los vlogs van a seguir, no creen que, que voy a dejar de hacerlo, los vlogs, los videos de mi canal principal también como que quiero seguir, pero no he tenido tiempo, como dije, el tiempo que tengo libre lo aprovecho para convertirlo en tiempo personal o así pues, y, y, y le doy prioridad, ya saben a, a, a esas cosas que a hacer un video nomás, pero bueno pues compas, nada más que decir eso rápido, y, pues si, a ver si nos vemos, yo creo que así voy a seguir grabando el día de hoy. Y pues bueno pues compas, ya llegué aquí al trabajo, ya me voy a bajar, pues si, ni más que decir, al rato nos vemos, y yo creo que después del trabajo voy a ir a la Walmart o así pues a una de esas tiendas para comprar cosas que ocupo para el gym que se hace jabón y todo así para bañarme, porque siempre me baño ahí, y, pues ajá, nos vemos al rato pues compas, bye. Y pues bueno compas, ya salí del trabajo, ahorita vamos a bajar, ahorita llegué aquí a la Walmart rápido, voy a comprar unos jabones así como les dije para cuando me bañe y toda esa onda, también les quería enseñar esto, que onda con la de al lado que tiene puesto una de esta arriba del volante, yo creo que para cuando se suba, no esté caliente y lo puedo agarrar así pues, y a lo mejor voy un ratito también aquí a la Vespa y a ver que veo, a ver si me antoja algo, que ando en búsqueda de varias cosas, pero no sé si comprarlas, pero bueno pues compas, a ver ya que la vida lo compro, no sé, pero bueno pues al rato nos vemos, o más bien, vamos conmigo, acompáñenme. Y bueno compas, ya llegué aquí de la, vamos bien, ya entré de la, de salí de la Walmart, me compré un jabón de Head & Shoulders, que es el que a mí me gusta, porque me gusta como me deja el cabello, y me compré esos body washers que van a actuar como si fuera el jabón para el cuerpo nomás, aparte que eso se lo usaba antes y te dejan el olor así pues en el cuerpo por ciertas horas después de que te bañes así pues, y más y frescasito. Me quería comprar también un spray, pero este se me sea muy caro, así que yo creo que lo hago en Tijuana, voy a la Vespa un ratito a ver que veo, y lo voy a mover a Tijuana para ir a recoger a Claudia, que sale en una hora. Y como vieron no compré nada, según yo iba a comprar algo, si es que se me antojaba los discos, y como vieron estaba viendo una cámara ahí, que es la M3, la Canon M3, que es la que quiero para los vlogs, o así pues, para hacer los vlogs que tengan calidad, pues se puede decir la verdad, los vlogs, pero quién sabe, quién sabe si me anime a alguna vez comprar esa cámara, ya que está como unos 600 dólares, algo así, 650, ese es un dinero que no sé si estoy tan dispuesto a gastarlo, pero lo que más me importa ahorita es conseguir una, una, ¿cómo se llama?, una compu mejor, que también las vi ahí en Best Buy, y el muchacho, está bien chistoso porque el muchacho me está diciendo que, ah, que se está buscando porque está viendo las iMac, y le dije, ah, no, no me está viendo las iMac, le digo porque pues, estoy interesado en comprar una, la 5K, la 27 pulgadas, le dice, ah, sí, son buenas compu, ah, me empezó a hablar la segunda vez de la compu, y yo como que, ah, yo ya sé, o sea, yo sé sobre la compu, por eso la quiero, ¿no?, pero total, casi los vidrios porque no me escucho casi, y me dice pues acá que, ¿por qué no teníamos?, que no sé qué le digo, no, no, pues la razón por la que no me ha animado, no me ha animado es porque sé que cada dos veces al año hacen, o le suben pues las especificaciones a la compu, le dije, y yo sé que ya se acerca que lo hagan, le dije, es como cada junio, julio, y cada, a fines de año también lo vuelven a hacer, lo suben otra vez, no es como que le cambien mucho o el diseño, nomás lo hacen más rápido a lo compu, así pues, y me dicen, yo digo que la compres, vale la pena, y yo como que, ah, es de trabajar por comisión, puto, me dice, no, yo digo que la compres, hombre, no, vale la pena comprarla y que es una buena compu, y le digo, no, sí, ya sé, pero si se acerca, le dije, mejor tenerla más nueva, le dije, o a comprarla y que en un mes o menos de un mes salga la otra, y nomás se me queda viendo, no, pues es que según, según yo le acaban de hacer upgrade, que no sé qué, le dije, ah, sí, el año pasado, según yo le dije, en octubre, no, y se mete a checar, y dice, ah, sí, el año pasado, yo como que, estoy diciendo, cabrón, que yo sé, y, pero como que me quiso desmentir, o no sé cómo estuvo el pedo, porque se agarra, se saca su celular, según él, y quiere ver acá cuándo, y fue exactamente en octubre del 2015, y yo como, te estoy diciendo, cabrón, pero bueno, pero sí, a ver, a ver qué onda, creo que eso sería la, la, mi próximo, la próxima cosa que compre grande, o así, pues una compu, porque realmente me urge, o así, pues, para poder sacar video más rápido y más seguido, se puede decir, y por eso son las razones por las que no he hecho, o así, pues, vlogs a lo mejor tan seguido, porque, pues, me, no lo, no lo edito lento, lo puedo editar rápido, pero lo que pasa es que, que quiero exportarlo y subirlo también rápido, no, no tenerlo que dejar en la noche, o así, pues, y si pasa cualquier cosa, un error, poder corregirlo, y que tarde minutos en hacerlo, pues, no es como horas otra vez, pero bueno, en total, ya voy a Tijuana, falta como 35 minutos para que salga clave, ojalá que no haya línea, y pues, al ratito día nos vemos. Saliditos del gym. Ya, pues ya, al rato nos vemos, bye. Próximamente íbamos a comer el Daruma, el que está allá, y no, Atón no, está cerrado, y íbamos, íbamos a probar el Tsukiyaki, a ver qué onda, nunca hemos venido aquí. Está bien solo. Está bien solo. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar, pues? A ver, pues. A ver qué pedo. Y como estaba medio solo en Tsukiyaki, creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, porque no queríamos ser los únicos allá adentro, y íbamos a ir a probar otro, que ya habíamos visto, a ver qué onda. Ahorita les decimos cuál es. Sí. Y como estaba, pues ya, 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 ya. Bueno, empezamos con una sopita, ¿por qué no? Y para seguir la dieta, ensaladita, con unos rollos de calcón y teriyaki. Nada super grasoso, así pues la verdad, una comida completa, prácticamente. Teriyaki natural. Pero bueno, aprovecho. Ah, porque la clave pidió lo mismo. Juego de Songkis y... no sé, muy prometedor. Llevamos abajo por... ¿11? ¿10? ¿26 o 25? Creo que hice 26 o 25, no sé, pero bueno, ¿más de 10 o 10? Entonces, ahí está jugando pen y no es. Y el clave está bien triste. A ver cómo nos va. Y bueno, que ya no son mis personas no quiere decir que no vamos a comer. Entonces, es que estamos ahorita preparando nuestra comida. Bueno, el clave está preparando. Es pescado, verduras. Y esa va a ser la comida de mañana. Meal prep. Y pues bueno, pues compa, ya salí del trabajo ahora. Es ya jueves. Ah, voy a ir al gym ahorita, como pueden ver. Ya traigo mi maleta. Y pues bueno, pues. Vámonos con todo. Me quedé dormido ahorita porque llegué temprano y llegué a la casa dormí un ratito porque está bien cansado. Pero bueno, llegamos al gym. Vámonos. Y pues otro día en el gym. ¿Accomplido? ¿Cómo se dice accomplish? Ah, ¿cumplido? No. Ah, ¿saltísimo? 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 ¿Cómo? ¿Otro día? ¿Cumplido? Sí, ¿no? Sí, cumplido. ¿Cumplimos otro día? Lo logramos. Logramos otro día en el gym. Que ahora fue cardio. Puro, puro, puro cardio. Y poquitos abs. Y poquitos abs. Y no manches. Esta vez no... No más una... Se puede decir. No más que una vez que fui a hacer... O sí, pues que hicimos cardio una vez. Ahora me sentí excelente. No, no... Me pedía más el güey y le daba más. Le pedía más y le daba más y... No sé. Me sentía a gusto, se puede decir. Más confiado o más capaz. Y no sé. Me gustó. ¿Y capaz de la sierra? Sí. No más como que le diga... Hoy no más. No más va a ser ahora. Estuviera acordada que fueran como... Viernes de disfraces. ¿Ah? Viernes de disfraces. Así como que... Ah, el viernes vamos a hacer la clase de... Hawaianos. Y todo esto de Hawaianos. Ajá. O de... Vaqueros. Que al final... Sombrero va a salir volando, ¿ah? Pero... Pues sí. Pero sí. Estuvo muy... O de disfraces. Hola. Sí. Y apagar el parque. Mañana lo pago yo. Mañana lo pago yo. La murraya. Claro. Es que le tuve que pagar con puro down. Sí. Porque me pararon en Murraya. Uhhh. Uhhh. Chocaron que te hubo la culpa. Quién sabe. Pero bueno. Pues vamos en revés a... Se camina a la casa. Se camina a la casa. Se camina a la casa. Y bueno. Se me va por allá como dije. Y cumplió. En el tiempo. Sí. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Buenos días compas. Vine hasta el blog del día de hoy. Ahora es viernes. No manches. Va a ser cinco días en un blog. Ahhhh. Pero son cortos videos cortos. Es clips cortos o así. Pues casi no grabé ese día. O los días. Y pues si. Voy a poner todo junto. Y como dije. Voy a hacer un video. En fin. Empezamos ahorita el día de hoy. Con un desayuno excelente. Otro desayuno, se puede decir... proporcionado gracias a Claudia o si pues se me prepara mis lonches y mis desayunos muy muy bueno, todo hasta ahorita como le dije ayer porque estamos intentando una cosa nueva pues para hacer pescado, que por cierto ahora también me veo pescado y le dije a ver si no se te baja tu rating de 5 estrellas a 4 o 4.5 así y me voy a probar, está muy bueno es que sigue con 5 estrellas, ahorita lo que voy a desayunar es manguito con manzana así algo light, ah y granola y para comer ya les dije pescado y tal, la neta se la rifa bien cabrón Claudia en los desayunos y tal, es que manita arriba o vayan a decirle a Claudia o pues dejan en los comentarios diciéndole muchísimas gracias a Claudia porque la neta si no fuera por Claudia, no estoy ahorita comiendo tan saludable como como los toys se puede decir y también no estuviera se puede decir tan motivado para ir al gym así pues porque ella me motiva a mi, yo la motivo a ella y cada vez hacemos más o así pues damos más el uno y el otro para poder hacer nuestros ejercicios se puede decir pero hasta ahorita vamos muy muy bien pero bueno siempre estamos bien motivados pero bueno como dije estábamos bien ojalá sigamos igual y ojalá sea como dijimos desde un principio un cambio de vida un cambio de hábitos y que seamos más saludables nosotros la neta, pero bueno pues compas voy a desayunar rápido porque me quedan 14 minutos para entrar al trabajo al rato nos vemos pues, bye gracias